Muy buenas chicas, muy buenas chicos, soy DJ Prieto, estamos ante una notición de los buenos del día y es que ya se ha anunciado la sorpresa que tenía preparada Kojima en el estreno del 25 aniversario de la saga Metal Gear Solid y es nada más ni nada menos que un nuevo Metal Gear Solid llamado Ground Zeroes y lo tendremos, tenemos la primera imagen en exclusiva en la descripción, el juego contará con Fox & Chain y será un mundo abierto la verdad es que la demostración en el evento del 25 aniversario del Metal Gear corría sobre un PC de la presente generación la verdad es que ha sido una pasada, los primeros datos que se ha podido ver sobre el juego es que corría sobre un PC como ya he dicho las primeras reacciones de los asistentes al evento han sido abrumadoras según varios mensajes de Twitter y a pesar de que en teoría la prensa que ha acudido al evento no podía compartir contenidos sobre este juego se ha terminado filtrando su existencia en la red y al parecer el protagonista será Big Boss y la primera imagen del proyecto está en la descripción que también se ha filtrado gracias a la red Famitsu y se promete dar más datos próximamente esto es lo primero a última hora de la mañana, lo primero que sabemos, la verdad es que la imagen es sorprendente y nada, ni siquiera que sabemos algo más lo diremos chicos, así que nada, like y favoritos para una siguiente noticia de Metal Gear y estos son los primeros datos que hemos podido recopilar a las 9 y media de la mañana así que nada chicos, like y favoritos y nos vemos en el siguiente vídeo de Metal Gear Solid